Las plantas carnívoras revirtieron el orden natural de la cadena alimentaria. ¿Sabes por qué? ¡Vamos a conocer la respuesta! Ciencias y tecnología. Biología, primer grado. Bloque 1. 3. Las funciones comunes de los seres vivos. Complemento alimenticio. Para entender por qué las plantas carnívoras revirtieron el orden natural, es necesario repasar qué enmarca este orden. En la naturaleza existe un sistema de transformación y flujo de energía que se representa a través de la cadena alimentaria. En el primer eslabón de la cadena están las plantas y se les llama productores, pues son capaces de generar sus propios alimentos a partir de minerales del suelo, agua, dióxido de carbono y luz solar. En el segundo eslabón están los animales que se alimentan de plantas, los herbívoros. Y en el tercer eslabón están los animales que se alimentan de carne, los carnívoros. Estos pueden ser de primer y segundo orden. La diferencia está en su tamaño. Entonces, ¿dónde se ubican las plantas carnívoras dentro del orden natural? Si bien las plantas carnívoras se alimentan de pequeños animales, por sus características son clasificadas en el grupo de las plantas. Las plantas carnívoras habitan en zonas acuáticas o terrestres, pobres de nitrógeno y fósforo, minerales necesarios para su sobrevivencia. Entonces, para compensar la falta de estos minerales, atrapan insectos, arañas, cangrejos que les sirven de complemento alimenticio. Esta es una adaptación que han desarrollado a través de las generaciones que aumentan sus probabilidades de sobrevivir. ¿Quieres saber cómo se los comen? Para alimentarse, las plantas carnívoras primero atraen a su presa y para ello se valen de diferentes artimañas. Por ejemplo, colores brillantes, formas vistosas o bien el olor que puede ser cautivador o desagradable. Una vez que su presa está cerca, la atrapan. Seguro que te preguntarás, ¿cómo lo hacen si carecen de garras? Mmm, pues algunas plantas carnívoras tienen trampas que se cierran al sentir el movimiento del animal. Otras generan una sustancia pegajosa para sujetar a su presa. Y otras más poseen superficies resbalosas que hacen caer a la presa hacia una cavidad con agua en donde se ahogan. ¿Cómo es que estas plantas digieren a los animales que se comen? Pues usan enzimas que segregan a través de glándulas digestivas. O bien, usan bacterias que les ayudan a digerir, con las que mantienen una relación simbiótica. Ya sabes, del tipo tú me das, yo te doy. Así pues, las plantas carnívoras revirtieron el orden natural porque al vivir en zonas pobres de minerales, desarrollaron diversas estrategias y se adaptaron a una nueva alimentación. ¿Alguna vez has visto una planta carnívora? En el mundo existen unas 600 especies. Y en nuestro país existen alrededor de 80 variedades, las cuales se concentran principalmente en los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Oaxaca. ¿Verdad que las plantas carnívoras son sorprendentes?